Tres volteretas de Gabriel Bauric. 1. El presidente se mostró en contra de la creación de zanjas por parte del excandidado presidencial José Antonio Kast, pero finalmente, su gobierno terminó implementándolas. 2. Bauric está en contra de todos los militares en las calles, pero durante su gobierno ha extendido el estado de excepción en la Araucanía por más de un año. 3. Bauric se mostró en contra de los 30 años y su corrupción, pero finalmente, termina unión 12 a Bachelet, Carolina Toa y muchos otros. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete.